Es una acción que pese a las dificultades encuentra lugares que insuflan confianza, como la acción del pueblo Misak, al derribar la estatua de Belalcázar y reabrir el debate nacional sobre la memoria y el lugar de los opresores. Ahora llega el triunfo del Comité Santurbán en la lucha contra Minesa, aire fresco para seguir en la lucha por la protección de nuestros ecosistemas, fuente de vida, lo que sin duda alguna es parte sustancial de cualquier estrategia de largo plazo en pos de una sociedad a otra. Veamos el informe sobre lo fallado por la ANDA el pasado 3 de octubre. La noticia llegó el sábado 3 de octubre y refrenda con triunfo una gesta de años de persistencia y construcción de comunidad. Este día la Agencia Nacional de Licencias Ambientales notificó que el proyecto de minería en Santurbán quedó archivado. Lo decidido corresponde a los resultados de una evaluación de estudio de impacto ambiental, un trámite administrativo interpuesto por la Sociedad Minera de Santander S.A.S. para el proyecto de explotación subterránea de minerales auroargentíferos Soto Norte. Hablamos con Michael Uribe, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y esto fue lo que nos dijo en relación a la notificación de la ANLA. Pues bien, es una buena noticia pues tanto al Comité para Santanderianos, para Norte Santanderianos y para todos los colombianos. Pero queremos pues aclarar a toda la comunidad que si bien es una buena noticia de que se haya sido ahí, es un golpe duro contra la multinacional, queremos que pues que esta no sea una noticia tan contundente, pues lo que necesitamos sea es la negación de la licencia ambiental. ¿Por qué? Lo que pasó actualmente, pues con el proceso que se archivó de Mines y los estudios de impacto ambiental, estos procesos pueden volverse a reiniciar con un derecho de reposición que puede presentar la multinacional. ¿Qué pueden hacer hechos? Presentarlo legalmente y volver a iniciar los estudios de impacto ambiental y volver a retomar el proceso de megaminería que quieren realizar en Santurbán. Este proceso o este archivo es un gran proceso que llevamos con 10 años de lucha desde el Comité, desde el liderado del Comité y apoyado por todos los santandereanos, Norte Santanderianos y todos los colombianos que han estado pendientes. Eso ha sido un buen golpe o un buen intención que se ha llevado pues la multinacional, que retrocede completamente y que se ha visto afectada. Incluso ellos ya quieren presentar su derecho de reposición, pues se han afectado muchos intereses económicos de que eso es lo que ellos predominan ante esta situación más allá de la vida, que es lo que defendemos, el agua y la vida, que es lo que estamos defendiendo. Y esto pues el ANLA tiene unas notificaciones dentro del auto que ellos presentaron, presentan unas interpretaciones que dan pie a que esta licencia sea negada. Por ejemplo, la parte de la represa de RELA es un impacto a perpetuidad. Con este solamente, con esta intención o con este punto en concreto, con eso tenemos para que se niegue totalmente la licencia. O sea, son impactos que no están incluso ni concretados en la ley y con eso solamente daría a que ellos mismos presenten un derecho pues de cautela pues para que no se presente este proceso de megaminería en el páramo de Santurbán. Desde el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, pues vamos adelantando las acciones jurídicas, las acciones sociales. Las acciones sociales pues las venimos adelantando pues con pedagogía e informando sobre este tema y pues la parte jurídica pues se viene adelantando ya también un proceso de demanda para que se niegue completamente la licencia. Si bien ya se archivó, este proceso sigue en pie y con él podemos definir completamente el futuro de que no se presente ninguna megaminería en el páramo de Santurbán. Estos procesos pues van de la mano pues si no tenemos el apoyo de la ciudadanía pues nada de esto que hemos logrado hasta ahora pues podríamos concretarlo, impulsarlo y motivarlo como vemos es la motivación que tenemos siempre. La ciudadanía es un respaldo inmenso y es la que ha logrado todo este proceso porque cada uno de nosotros y nosotras hacemos parte del comité y con cada granito que apoyemos vamos inculcando en cada uno y ese es un aporte inmenso para que defendamos el agua y la vida. Para responder al trámite solicitado se acudió a la evaluación de un equipo interdisciplinario de más de 30 profesionales, entre ellos expertos en geología, hidrogeología, geotécnica, geoquímica, calidad del aire, entre otros. Además contaron con el apoyo de profesionales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín. Además se acudió en procura de información a la Sociedad Minera de Santander S.A.S. Recababa toda esa información, la conclusión a la que llega la dependencia oficial encargada de otorgar licencias ambientales es que no es posible emitir un veredicto de fondo sobre este proyecto y en consecuencia el proyecto debe ser archivado. Una decisión que cierra por ahora un intenso capítulo de resistencia social, de lucha por la vida, de proteger un ecosistema vital para Santander y para el país. Una decisión que inyecta un aire de optimismo a la resistencia social contra la destrucción de un ecosistema vital y que con propuestas demuestra que sí es factible cosechar logros. Saludamos y felicitamos al Comité Santurbán que con tanto de ineudo actuó y se movilizó a través de decenas de iniciativas en contra de la explotación minera en Santurbán. Salud, compañeros y compañeras, que el país se quite el sombrero ante ustedes. En esta lucha por la vida, por la defensa de la naturaleza y en ella de nuestras comunidades, terminamos este informativo con un breve. Veamos. El pasado 1 de octubre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la medida cautelar de suspensión del préstamo por 370 millones de dólares que el Gobierno de Colombia no tenía previsto hacerle a la aerolínea Avianca. Una decisión que ampara, según este tribunal, en que, abro comillas, no hay claridad sobre la confiabilidad que ofrecen las garantías propuestas, debido a la vulnerabilidad que las afectan en relación con la situación de Avianca Holding S.A., la falta de fundamentación contable de algunas de ellas y la posible ineficacia de otras como medio de respaldo crediticio. Cierro comillas. Esta es la segunda negativa judicial a la insistencia del Gobierno en entregar este préstamo. Un afán incomprensible, ya que por un lado el Gobierno pide préstamos a organismos como el FMI, que le aprobó una línea de crédito flexible por $17.200 millones de dólares, de los cuales el Gobierno piensa usar una primera taja de $5.300 millones, y por el otro pretende prestar lo que otros le prestan. Y lógico, pero para eso este es un gobierno de los ricos y para los ricos, así el país se perjudique con este tipo de procederes. Y el Gobierno insiste, ahora presentará recurso de reposición ante el Consejo de Estado, es decir, esta película de terror no ha terminado. En la lucha por la vida, en dignidad, la información mantiene un lugar importante. Esa es la razón de ser del informativo la vacuna, el antídoto contra la desinformación. Una iniciativa para que entre todos y todas desentreñemos las razones de fondo que están tras la apariencia. ¿Qué es lo que nos dicen las noticias brindadas por los medios oficiosos cada día? Información para entretener. Esperamos todos y todas ustedes valoren de igual manera este esfuerzo y propuesta y se hagan parte de la misma con propuestas de temas por abordar. Con información desde sus comunidades, con críticas a lo que hacemos, con recomendaciones, pero también reenviando los informativos que reciben. Por ahora, gratitud por su sintonía y aportes. ¡Gracias!